A ver, nos han enviado un montón de videos que no vamos a pasar, no vamos a pasar. De qué manera en algunos barrios de Córdoba han pasado el fin de semana, sobre todo el sábado a la mañana. Como, no como consejo, sino como reflexión, eso no nos hace bien. Y no les hace bien. Yo entiendo, la situación económica es acuciante, es dura y es dramática, y mucha gente sale a ganarse el mango. No estoy diciendo que no lo hagan. Estoy diciendo que lo hagan de manera prolija. Si se puede salir, podés salir, ponete el barbijo, higienizate, tomá distancia, no estés sentado en la plaza al lado del otro, abrazá. Lo podemos hacer igual y vamos a salir ganando todos. Tengo aquí imágenes de varios barrios de Córdoba que es un descontrol. Entonces después tenemos que lamentar las vueltas atrás y los disgustos de muchos. Los sustos, los disgustos, los gastos innecesarios, los dolores, las pérdidas, simplemente por no tomar recaudos. Hemos mostrado acá esta mañana cómo la ciencia nos da licencias para hacer cosas siempre y cuando tomemos los recaudos. Entonces, si vos tenés el kiosquito en la plaza y vendés churro en la plaza al tipo que te viene a comprar, hacelo parar un metro y medio de distancia, vos poneste el barbijo, recomendale al que te viene a comprar que use barbijo o si vos querés, bueno, no le podés decir no te vendo si no tenés barbijo, pero matélelo a distancia, lávate las manos, tratá de colaborar con la gente y que la gente colabore con ella misma. No sé cómo decirlo a esto. Usted dijo la frase del año, me parece. Como usted dijo, no es que no tengas que salir a trabajar. Salí a trabajar, pero tomá las medidas. Me parece que esa es la frase con la cual hay que resumir esto. No está prohibido, no nos prohibamos, porque si no nos vamos a volver locos en serio. Pero eso que ahí hay que meter en la cabeza de la gente, esas cosas que usted dijo me parece lo más importante. Me parece que yo estaba absolutamente convencido de que la cuarentena era la gran herramienta, sigo convencido, pero me parece que ya es larga. Me parece que ya es larga, porque afecta los intereses de todos, incluido el país. No estoy de acuerdo con lo que pasa en algunos otros lugares, donde ya hay hasta prohibición invasiva de la libertad. Entonces eso me parece que está de más. Entonces planteamos, creo que el gobierno de Córdoba lo ha planteado, creo que el gobierno de Mendoza lo ha planteado, en Uruguay lo han planteado. Bueno, seamos nosotros los responsables. Asumamos alguna vez en nuestra vida la responsabilidad. Porque vivimos enojados en contra de la dirigencia política que no nos cuida. Bueno, ahora nosotros podemos decir, tenemos la cantidad de camas que hacen falta, están, hay una cantidad impresionante de camas desocupadas en Córdoba. Felizmente sin usar. Felizmente sin usar. La estructura sanitaria está funcionando, está lista, está preparada, por si pasa algo. Bueno, el Estado hizo lo que le correspondía. Ahora nos toca a nosotros hacer una parte. Bueno, hagámoslo. Eso no nos cuesta nada. ¿Podemos reunirnos con el amigo? ¿Podemos charlar con el amigo de la vereda? Claro que sí, a un metro, lo hacemos nosotros acá adentro, un metro, un metro y medio. Ponete barbijo, ponete barbijo, lávate las manos, lávate las manos. No pasa nada con eso. El tema es cuando empezamos a toquetearnos, a descuidarnos, a intercambiar cosas, a meternos en lugares cerrados, a cambiar el vaso, tomar la gaseosa del pico, tomar el mate. Eso no se puede hacer. Tenemos que conservar en eso nuestra privacidad, pero podemos ser seres sociables igual. Bueno, está casi confirmado absolutamente ese foco que nosotros comentábamos en el sur de Córdoba. A las 17 y 30 va a haber un mensaje del gobernador junto al COE. Allí seguramente confirmarán o desconfirmarán este trascendido que tenemos nosotros. Pero bueno, de confirmarse ya el vicegobernador fue claro ayer que se van a atacar los focos. Como pasó en Bajo Puigredón, como pasó en otros lugares. ¿Qué? Se atacó ese foco. Bueno, habrá algunas restricciones allí hasta que se controle. ¿Cómo mostrábamos nosotros? Hasta que se identifiquen los factores contaminantes, se los controla, se los aísla y listo. Se los insopa. Exactamente. Se ve quiénes son los que tienen, los que no tienen, no hay problema. Y listo. Bueno, nos tenemos que ir yendo, Che. Sí. Nos tenemos que ir yendo. Bueno.